Bienvenidos gamers a este previo a la E-Tree 2014, donde les diré los 10 juegos más esperados para mi. Número 10. God War. Después de haber obtenido su venganza, ¿qué pasará con Kratos? ¿Habrá una nueva entrega de este personaje? ¿Cambiaremos de mitología? Nada se ha confirmado, pero es seguro que queremos ver esta serie de vuelta con todo el poder del PS4. Número 9. Halo 5. Tras un trailer en la pasada E-Tree donde vimos un Master Chief en una tierra desolada, y tras el anuncio algo apresurado por parte de Microsoft, claro que se desea ver mucho más de este título exclusivo para Xbox One. Número 8. Destiny. Bungie, los creadores de Halo, en alianza con Activision, nos traen Destiny, un juego FPS con toques de RPG y con un gran apartado online. Será Destiny quien cambie la forma de ver los FPS. Número 7. Uncharted. Pese a la salida de muchos de los elementos de la compañía, las expectativas de Uncharted son muy altas. Se espera un enorme juego de acción que combine el poder gráfico del PS4 y una gran historia. Uncharted, te esperamos. Número 6. Final Fantasy XV. Tras el lanzamiento de Lightning Returns, Square deja la vara muy en alto. Un juego del que como todos los Final Fantasy, se puede esperar una gran historia, giros dramáticos y claro, un nivel gráfico impresionante. Número 5. Bayonetta 2. Platinum Games desarrolla esta verdadera joya del hack and slash en exclusiva para la consola de Nintendo. Y después de lo visto con The Wonderful 101, las expectativas sobre Bayonetta han crecido. Un nuevo look, nuevos poderes, nuevos enemigos y mucho más llevarán al límite a Wii U. Número 4. Super Smash Brothers. A pesar de que el lanzamiento para Wii U se retrasó hasta fin de año, la consola actualmente más vendida, el 3DS, está por recibir este gran juego, que se une a su ya de por sí atractivo catálogo. El anuncio de la plantilla completa, nuevos escenarios y nuevos ítems hacen que el hype aumente. ¿Qué sorpresas nos dará Smash Bros. para este hitre? Número 3. Metal Gear Solid V. Phantom Pain. Con todo el poder del Fox Engine, Konami y Kojima Production nos traen ahora sí un juego completo. Así que si jugaste Grounds of Rose o eres gran fan de la saga, no puedes perderte este juegazo. Así que ve y toma el papel de Big Boss. Número 2. The Last of Us. Un juego increíble en todos los aspectos. Es por ello que esperamos algo nuevo y sorprendente de parte de Naughty Dog. Una gran historia, gráficos alucinantes y más son las altas expectativas que tenemos para una nueva entrega de este título, en exclusiva para PS4. Número 1. The Legend of Zelda. ¿Qué otro podría ser el número uno de esta lista? El juego de la leyenda es uno de los juegos más esperados, y no solo para las personas que aman y disfrutan de las consolas de Nintendo. Y después de lo anteriormente mostrado, en donde Link pelea contra una enorme araña, las expectativas para su regreso a Wii U han aumentado como el espuma. Con la promesa de un mundo libre, gráficos en HD y como siempre, una buena historia, The Legend of Zelda se coloca como nuestro número uno en los juegos más esperados en E3. Espero que te haya gustado este video y comenta cuáles para ti serían los juegos más esperados para esta E3. Espera también el resumen con lo mejor de las conferencias tanto de Sony, Microsoft y por supuesto Nintendo. Y ya sabes, suscríbete y comparte. Play now.